Música 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 Y dynamo Música Si seré, si era múmacoa, la cañorua, inga care care Irojoko, arizorre, hué choco, apó choco, arizorre, hué kumurizi Irojoko, arizorre, hué choco, arizorre, hué kumurizi Mafiro wa ita wanupanyika anekurwara Inongo titareza kutimwarente wa taura Kuongo ora jimiro cha ita wanika edunase Ndufuza wa shenje seré kuseka sembafa Takatiti soke puchoko ishera makara era Sinongo tejariza kutimwarente wa taura Kati mazoa shikere mare Baja huya husha urose zingara pigi Maka simuka husha pa mazoa edunase Harizorre, hué choco, apó choco, arizorre, hué kumurizi Irojoko, arizorre, hué choco, arizorre, hué kumurizi Takatiti soke puchoko ishera makara era Sinongo titareza kutimwarente wa taura Makati mazoa shikere mare Utoro wa shenje banyika arusha tundura Ungori mchereje zoje wa makara era Sinongo titareza kutimba mazoa skwetera Ungori mchereje zoje wa makara era Sinongo titareza kutimba mazoa skwetera Irojoko, arizorre, hué choco, apó choco, arizorre, hué kumurizi Irojoko, arizorre, hué choco, arizorre, hué kumurizi Takatiti soke puchoko ishera makara era Sinongo titareza kutimwarente wa taura Kati mazoa shikere mare Kati mazoa shikere mare, hué choco, arizorre, hué choco, arizorre, hué choco, apó choco, arizorre, hué kumurizi Irojoko, arizorre, hué choco, arizorre, hué choco, arizorre, hué kumurizi Irojoko, arizorre, hué choco, 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 arizorre, hu